Como decía Cristina, las actividades bajan, pero también iniciamos como proyectos nuevos o usamos este tiempo libre justamente para hacer alguna actividad que durante el año por las cargadas de otras actividades no hemos podido hacer. Y bueno, estamos ofreciendo ahora para el verano tres talleres, uno que está dirigido a niños, que le hemos dado por denominar Ecos de Carnaval. Es para niños entre 6 y 12 años, los martes y los jueves, de 10 a 12 de la mañana. Lo pensamos así como una actividad que no recargue tampoco a la mamá de las obligaciones, pero que también les dé un tiempito para hacer alguna cosita que quieran, ya sea los mandados, los trámites que quedaron pendientes, o también alguna actividad personal que quieran realizar. Nos pareció que era una propuesta interesante. La coordinadora del taller es Analia García, una profe con muchísima experiencia en lo que es coordinación de talleres de colonias de verano. Y bueno, ahora se ha sumado a Taller y Arte con toda su experiencia y su personalidad que es tan agradable para coordinar este taller con niños. Después tenemos otro taller que se iniciaría el jueves de la próxima semana, que es Macramé e Iniciación a Mandalas. Lo va a dar Melina Ferreira. Ese taller se desarrolla los jueves, los jueves, para que ya te digo a qué hora, a las 20 horas. Bueno, podrán ver en la que no la conoce a Melina. Melina es una artesana de muchísimos años, muy reconocida, es una genia total. Y bueno, en la publicación de Taller y Arte pueden haber algunos de los trabajos que ella ha realizado, como para que sepan de qué profesional artesana estamos hablando. Y por último, la profe Sofía Mangieri, con un taller de danza contemporánea, ahora orientado a jóvenes y adultos. Nos pareció también una propuesta muy interesante, esta propuesta parte de Sofía, y nos encantó porque, bueno, a veces los adultos no nos damos el tiempo para estas cosas durante el año, y bueno, y es un momento de encontrarnos con esta otra parte que puede resultar interesante. El taller de Sofía se va a dar los sábados, a las 7 de la tarde, nos pareció también un horario piola, tanto para mujeres como para hombres. Así que, y cualquier duda que tengan, en el taller de danzas contemporáneas que da Sofía, está el celular de ella también, por si quieren hacer alguna consulta particular sobre el tema. Por supuesto que a la página, también pueden hacer las consultas, para evacuar cualquier duda que pudiera surgir. Está buenísimo, la verdad que tres talleres muy interesantes, y que vienen bien para esta temporada. Así que, bueno, no hay que dejarlo para mañana, decir, no, bueno, ahora es el momento, ¿no? Es el momento, sí, ahora con un poco más de tiempo libre, los chicos sin obligaciones. Bueno, nos pareció que era importante poder darnos un gustito y hacer un taller que quizás nos quedan pendientes durante el año.